Marimar 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 Eseñita soy Eseñita cuando lo quise concluir Si me avanza en el amor Y el mar que tuve en tu medio como la vis Se lo llevo Marimar Marimar Mano amante el corazón Se quede siempre en el amor Marimar, Marimar, cuando mande el corazón, siempre, siempre hazme el amor. Marimar, Marimar, cuando mande el corazón, siempre, 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 siempre No, no, no.